Durante 2015, la costa almeriense registró alrededor de 1,2 millones de viajeros alojados en sus establecimientos hoteleros, lo que supuso un incremento del 8,5% con respecto a 2014. Unas cifras que ponen de manifiesto la gran importancia que tiene el levante almeriense para el turismo andaluz y que justifican, por tanto, la puesta en marcha del Plan de Acción General de Promoción del Levante Almeriense, impulsado por el Gobierno andaluz, y presentado en el marco de la ITV de Berlín. Los principales objetivos que pretendemos conseguir con la puerta en marcha de este plan son, en primer lugar, posicionar el levante almeriense como marca de calidad y como un destino de gran diversidad, redistribuir los flujos turísticos a lo largo del año para combatir la estacionalidad del destino turístico. Mejorar la competitividad en los mercados internacionales, estableciendo y aumentando las conexiones aéreas directas con el aeropuerto almeriense, para lo que tenemos grandes aliados entre los empresarios de la zona. Continuar con la tendencia de 2015, así como incrementar las pernoctaciones, es otro de los objetivos de este plan. Desde la Junta de Andalucía nos hemos planteado el reto de aumentar las estancias de turistas en la zona en un 5%, y para ello, este plan de acción contempla una batería de actuaciones, tanto de comunicación como de promoción, y algo que consideramos muy importante, también formativa. En total, la estrategia promocional diseñada para el levante almeriense recoge alrededor de una veintena de actuaciones concretas para esta zona. Este plan incluye una campaña de promoción para dotar al destino de una imagen corporativa única y un plan de comunicación en prensa, radio, televisión y medios digitales, entre otras acciones. Por otro lado, hemos incluido en el plan de acción para esta comarca la celebración del torneo de golf Andalucía en verano, que tendrá lugar en el campo de golf Valle de Leche, en veras, el próximo mes de junio, aumentando así la visualización de una oferta diferente y que incide de forma directa en la desestacionalización del destino. El marketing digital es otro de los puntos fuertes de este plan. Por este motivo, el levante almeriense contará con una sección propia en la página web de Turismo de Andalucía para promover y difundir los recursos de esta zona andaluza. Gracias por ver el video.